Os lo juro que es verdad, que no es una broma, que me ha pasado, que he mirado aquí abajo, o han dejado el sistema aquí abajo a la derecha, digo, leñe, recorcho list, 2008, estamos a 2008, ¿qué le pasa al sistema? No estamos a 2008, es que son las 28, os lo juro que es cierto. Bueno, me ha pasado con el 2005, con la 25, lo que pasa es que me he abierto todo el tema, pero os digo que cuando os digo de verdad que cada día estoy peor, no miento, es cierto, 2008, por Dios, las 28. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy va a ser un vídeo súper, 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 súper califragil, despidoso, no, súper rápido, y la moto que va por arriba, venga, ¿qué sería de mis vídeos si la moto, los perros, los taladros, etcétera, verdad? Bueno, en el último vídeo, en mi último vídeo de hace un día, de cómo usar AKE, o cómo convertir AKE a otros formatos, me llamaba la atención el comentario de Alexander SDA1, que dice, Yoyo, ¿podrías realizar un vídeo corto? Y pone corto, como me conoce, dice corto, como Marianico Corto, el humorista. ¿Podrías realizar un vídeo corto donde muestres cómo meter las imágenes en el directorio de Webperpe? Sí, sé que puede ser algo sencillo, pero muchos no sabemos. Bueno, sé que puede ser algo sencillo, pero muchos no sabemos cómo hacerlo. Gracias. Bueno, como va a ser un vídeo corto, voy a atender a la petición. Es algo que ya, Alexander, tú no me conocías en aquellos tiempos. Yo ya del año 2007 hice un post en samorejoguiz.com, tu colección de wallpaper en KDE Plasma en fondo del escritorio. Y aquí explicaba para... lo dejaré, lo dejaré abajo en la cajita de descripción, pero bueno, voy a hacer un vídeo corto también. Así me sirve para tener otro vídeo en el canal. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está la puerta de Alcalá. Y ahí está, y ya está. Año fue 17 de julio del 2017. Hice el post. Pero bueno, muy sencillo. Amigo de la noche, amigo Alexander, ¿qué hay que hacer? Muy fácil. Lo primero es tener nuestros wallpaper o fondo de pantalla, los que queramos. Yo tengo una carpeta ya, yo le he puesto de nombre walls, le puedes poner fondo, le puedes poner el nombre que quieras. Aquí dentro, si te fijas, si nos fijamos, están todos los wallpapers que he ido recogiendo estos días por distintas web. Las tengo aquí. ¿Qué pasa con esta carpeta? Bueno, una vez que tengas tu carpeta con tu wallpaper, yo para tenerla controlada la meto dentro de imágenes, que sería el sitio correcto. No vamos a meterla dentro de la carpeta de vídeos, porque son fondos. Entonces, mi carpeta con mis wallpapers la meto dentro de imágenes y la encuentro aquí. La muevo aquí dentro y ya está. Dentro del directorio de imágenes, pues tengo mi carpeta que se llama walls, de wallpapers, abre abriatura. Ahora, bueno, ya la tengo localizada. Porque si yo, te explico, Alexander, si yo pico aquí, en configurar el escritorio de imagen de fondo, ves que tengo los fondos que te pone en plasma por defecto. Estás poquitos y ya está. Entonces, bueno. Ya que tengo la carpeta de wall dentro de la carpeta de imágenes, me voy al directorio personal, a nuestra home. Ojo. Activo mostrar archivos ocultos. Aquí, pues, con el menú en plasma, aquí, mostrar archivos ocultos o control más H, un ataje teclado. Ya tenemos los archivos ocultos. Nos vamos al directorio oculto, que son los que tienen un punto delante, local. Por un beso tuyo. Tan, 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 local. Ah, no, local es una canción. Dentro de local entramos a share, o share, para la gente que no sabe inglés como yo. Y estamos dentro de share. Ok. Y aquí picamos en un sitio libre, con el secundario, con el clic derecho al ratón. La moto va para arriba. Y nos vamos a la opción crear nuevo, y luego crear nuevo enlace a archivo o a directorio. Enlace a archivo o a directorio. Vamos a crear un enlace simbólico. Picamos. ¿Cómo le vamos a poner? ¿Qué nombre? Bueno, wallpaper. Ya está. Le puedes poner el nombre que quieras. Wallpaper. Y archivo o directorio al que enlazar. Vamos a enlazar el archivo de wall que yo he metido dentro de mi home, dentro del directorio de imágenes. Pues si queremos hacerlo, escribir la ruta a mano, home, imágenes, pom, pom. O bien podemos hacer la carpetita esta que sale aquí. Escogemos directorio. Y dentro de nuestra home, imágenes, abrimos y picamos. Seleccionamos walls. Aceptamos. Ok. Ya se ha puesto la ruta. Barra home, barra yo-yo. Y barra imágenes, barra walls. ¿Aceptamos? Aceptamos. Aquí tenemos ya. Me esco la flechica, que significa que es un enlace simbólico. Lo que es, hemos hecho un enlace hacia imágenes igual. Ok. Ahora ya puedo quitar que se vea los archivos ocultos para que no rompamos nada. Y ahora si yo pico, derecho, en el escritorio, configurar el escritorio, imagen de fondo, ya vemos que tenemos todos los que teníamos en mi carpeta guardada. Todo a fondo. El de AR, el otro, el otro, el otro, etc. Vamos a poner este como bonito. Y ya está. Amigo, así se hace. Fíjate que fácil. Fíjate que rápido, amigo. Alaxandar SD1. Espero que te sirva y a más gente que le sirve también. Y ya sabéis, dejaré abajo el enlace al post en el año 2017. Que yo también escribía en el año 2017. Ok. Venga, chao.